Salen a flote tus sentimientos cuando tú me ves No me busques la vuelta ya te superé Tú me fallaste a mí, el calma a ti te la jugó Ahora quieres volver porque no se te dio Te sientes vacía sin mí Te molesta que tus amigas quieran de mí también Baby, no vengas a pelear si me ves con otra No te quiero a mi lado si vas a dañarnos Te sientes vacía sin mí Te molesta que tus amigas quieran de mí también Baby, no vengas a pelear si me ves con otra No te quiero a mi lado si vas a dañarnos No te quiero a mi lado si vas a dañarnos Tú te gusta así que mejor te etiqueta no creo que eso te guste Lo que está quieto se deja quieto Así que no me falta el respeto No me preguntas que yo solo meto contigo Te sientes vacía sin mí, el calma a ti te la jugó No te quiero a mi lado si vas a dañarnos No te quiero a mi lado si vas a dañarnos No te quiero a mi lado si vas a dañarnos No te quiero a mi lado si vas a dañarnos No te quiero a mi lado si vas a dañarnos No te quiero a mi lado si vas a dañarnos No te quiero a mi lado si vas a dañarnos ¡Suscríbete al canal!